¿Qué es la garantía de los trabajadores y los usuarios? Lo más segura posible, están en todos los medios oficiales la comunicación de cuáles son las medidas protocolares para mitigar el contagio y la propagación, que es clave en este momento. Los trabajadores me plantearon las inquietudes, la idea de la reunión de ayer era eso, de ponerme al tanto el contexto de la situación. Y en base a eso, todas esas inquietudes de evaluarla, y se resolvió en esa reunión solicitarle una reunión con las autoridades de la administración, con el departamento deciso de la Intendencia de Salto, a los efectos de, en conjunto, en forma conjunta entre la administración y los trabajadores, delinear una serie de medidas, que en forma conjunta y en acuerdo en lo que marca el decreto 291 del 2007, que es un comité bipartita de seguridad, a los efectos de tomar todos los recaudos necesarios, hay que estar en todas las partes de acuerdo y conciliadas y coordinadas para mitigar el riesgo de contagio, tanto de los trabajadores como del usuario. En realidad me parece muy loable el planteo de los trabajadores, porque bueno, es un tema de sanitario general, ¿no? ¿Qué parte del protocolo no se venía cumpliendo? Prefiero, luego de la reunión, ya dar la información oficial, estamos esperando, todavía no nos confirmaron nada, pero prefiero mantener en reserva, aparte también por un tema de no generar alarma innecesaria en la población. Por eso vamos a ser cautelosos, vamos a esperar la reunión esta, a ver qué podemos lograr en conjunto, el tema de seguridad es un trabajo en equipo, y bueno, para ver cómo vamos a seguir. ¿Tiene un par de intendencias alto? ¿Tiene un prevencionista de intendencias alto? Sí, 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 trabajo con colegas, sí. Indudablemente, con una tipo de situación de esta, es probable que, como pasa en muchos lados, se pueden ver desbordados, pero bueno, yo no voy a sacar conclusiones, nada por el estilo, lo que sí vamos, la idea es juntarnos a evaluar las propuestas, los protocolos que se van a seguir, para, si están dadas las condiciones, tanto de seguridad para los trabajadores como para el público, coordinar, y bueno, coordinar todas esas medidas y retomar el servicio, si es que es lo más recomendable. Gracias.